Para el caso de derivadas de funciones elementales vamos a estar trabajando entonces con estas que están aquí, pero que les comenté, cuando tengo que la función es una constante, su derivada para nosotros va a ser igual a 0, recuerden por su caso que para ser una constante la función era una recta horizontal y si la derivada es la pendiente de la recta tangente a una recta horizontal, la recta tangente sería también horizontal y por lo tanto su pendiente va a ser 0, si por ello aquí yo coloqué y se coloca para la explicación de esto, que es igual a 0, les recuerdo que todo esto se, estoy colocando estos valores que están aquí porque son propiedades o ecuaciones para las derivadas de funciones elementales basados en los resultados obtenidos en la derivada por definición que vimos en los videos anteriormente. Ahora, si tenemos que es un término de una especie de, digamos, una función polinómica, x elevado a la n, tendríamos que la derivada de esto sería agarrar el exponente n, pasarlo aquí atrás multiplicando y al exponente restarle 1. Por ello entonces, si tú tienes como les comenté hace un momento, f de x igual a x a la 3, pues el 3 lo bajas y te quedaría 3 menos 2 y ya de una vez, de forma automática, la derivada de esto es x en el cuadro. O sea, es aplicar esta propiedad que está aquí. Y eso viene de la definición. Ahora, para el caso de la raíz enésima, aquí está, digamos, escrito lo que vamos a usar para el caso de la raíz cuadrada y luego lo voy a dejar de forma genérica. Cabe destacar que hasta ahorita no estamos trabajando de que aquí dentro de la raíz haya otra función. Porque, de hecho, yo podría decir que es la raíz cúbica del coseto. Y eso es lo que coge funciones como una composición de dos funciones. Eso lo hablaremos más adelante cuando expliquemos el tema de la regla de la cadena. Entonces, cuando tengamos aquí raíz, en este caso cuadrada, que es el ejemplo, esto por potenciación lo puedo escribir como x a la 1 medio. Y si aplicamos aquí esta expresión, el 1 medio baja multiplicando y a la 1 medio se le tendría que restar 1. 1 medio menos 1, la célula resta menos 1 medio, y tendrías ese 1 medio que está aquí multiplicando por esto. Y por potenciación nuevamente, por tener el exponente negativo, se baja el denominador y te quedaría 1 medio por esta expresión que está acá. Si multiplicamos las fracciones de forma lineal en el numerador 1 y en el denominador quedaría en estos dos. pero este pan dijimos que era la raíz cuadrada de x. Por eso, cuando tú tengas que la función es la raíz cuadrada de x, tú automáticamente puedes usar esta expresión que está aquí abajo. ¿Ok? Sin ningún problema. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x? 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 No. Ahí andamos, voy a dejarlo de orden genérico para que veamos. Cuando sería la raíz enésima, voy a ahorrar todo esto para que hagamos el contraste como cambiar con esta vaina. Para el caso de la raíz enésima, tendríamos entonces que esto se puede escribir como x a la 1 entre n. La derivada de esto sería 1 entre n multiplicando por x elevado a la 1 entre n menos 1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ojo, si n, en este caso, mayor que el exponente que va a tener la x, y aquí estamos asumiendo que es 1. ¿Ok? 1 entre n menos 1, si hacemos esta resta, quedaría 1 menos n sobre n. ¿Cierto? Entonces, ese sería el exponente que va a quedar acá. Teniendo así, que esto es 1 entre n por x elevado a la 1 menos n entre n. Este 1, por ser caso, es el exponente que tiene la x aquí. ¿Recuerda? Y si n es mayor que 1, cuando tengamos 1 menos n, este pedacito que está aquí me va a dar un signo negativo. Que fue el caso para el 1 medio. Que cuando la derivamos aquí me quedó menos 1 medio. ¿De acuerdo? Entonces, como esto es negativo, al final, el resultado de este término que está aquí arriba en el numerador, la derivada se va a poder representar de esta forma, 1 entre n por 1 sobre x elevado a la 1 menos n entre n. ¿Cómo se puede transformar esto en derivada, en raíz, lo que son los radicales? De esta forma, en el numerador 1 por 1, aquí el exponente n, y nos quedaría que el denominador es el índice de la raíz, y se mantiene en este caso la raíz desde el inicio, solo que lo que está dentro de la raíz sería 1 menos n. Pero al colocarla en el denominador, esto ya sería n menos 1, porque al tener potenciación, al escribirla abajo, todo está volteando. Digamos aquí, para hacer el recuento de inicio a fin, cada vez que tú tengas una raíz enésima, esta es para escribirla de forma genérica totalmente, cada vez que tú tengas una raíz enésima, si quieres, la derivada sería, partiendo del índice de la raíz, lo colocas afuera multiplicando, el índice de la raíz se mantiene, y aquí adentro lo que vas a hacer es que al índice de la raíz le restas 1 y se lo vas a colocar de exponente. Entonces, esto es lo único que cambia con respecto a la raíz cuadrada. Si fuese aquí raíz cúbica, pues aquí va un 3, aquí va raíz cúbica también, pero aquí sería 3 menos 1 es así, me quedaría x al cuadrado queda dentro. ¿De acuerdo? Porque si lo vas transformando, si lo escribes así, raíz cúbica sería 1 tercio, 1 tercio menos 1 es menos 2 tercios, y por eso ese menos 2 tercios parece abajo aquí como un 2. Entonces digamos que sería una forma de transformarlo. Por ende, aquí, cuando tengamos una raíz enésima, si quieres la derivada, tú simplemente en el numerador sería 1, y abajo, agarro el índice de la raíz, y lo multiplico por la raíz enésima en tal caso, de x a la n-1. Pero cuando tú le restas el 1, o sea, en esa norma del ejemplo que hiciste antes que era raíz de x solamente, el x y el exponente es 1. Claro. Y 2-1 era el 1 que podía. No, ya va el 2. El exponente de x es 1. Ajá. Para este ejemplo siempre va a ser 1. No, no, me refiero cuando hiciste la raíz cuadrada de x. Ok. Aquí sería un 2. Ajá. Sería un 2 aquí, raíz cuadrada aquí, y aquí 2-1 es 1. Exacto, la potencia de y de x es 2. ¿Aquí adentro? Ah, ya, 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 ya. Ya, hermano mía. Esta digamos que es la forma entonces genérica de esto. Bueno. vamos con 1 entre x ahora teniendo que la función es 1 entre x tú puedes representar esto sin ningún problema como x a la menos 1 de hecho, si lo quieres hacer más genérico todavía vamos a ponerle aquí x a la n donde para este caso n sería 1 si pongo aquí x a la n sería x elevado a la menos n dejemos hace rato que cuando teníamos una función de este estilo y queríamos la derivada el exponente va a multiplicar sería entonces aquí menos n por la variable elevada al exponente y a él se le resta 1 si lo quieres representar como lo dijimos en algún momento sería entonces menos n sobre x a la n más 1 por potenciación lo que estoy haciendo es que este pan lo estoy escribiendo como 1 sobre x a la n más 1 porque si se dan cuenta que yo puedo sacar el factor común como menos n más 1 en el exponente y al colocarlo aquí abajo me queda sin este negativo y por ello es que se podría escribirlo así y si esto lo tengo multiplicado por menos n lo puedo representar de esta forma ejemplo imagínate que yo tengo la función f de x igual a 1 entre x a la 4 si quieres aplicar esto sería menos 4 es el exponente n si menos 4 de entre x a la 5 si quisieras aplicarla de una vez como una propiedad de una forma pero si quieres hacer lo que yo recomiendo de pana si quieres hacerlo la que realmente te tienes que aprender es esta nada cuando tú transformas esta vaina como x a la menos 4 y si quiero la derivada de esto la derivada sería bajar el menos 4 multiplicando a este le resto 1 y si a menos 4 le resto 1 le quedaría menos 5 ¿no? si de fuerza es de fuerza y esto por potenciación puedo escribirlo como menos 4 sobre x a la 5 o menos 4 por 1 entre x a la 5 entonces al final vean que se aplica esto sin ningún problema el exponente se deja aquí multiplicar en el numerador y en el denominador al exponente le sumo 1 y ya en este caso entonces conclusión de esto si tengo esta función su derivada sería en tal caso agarrar el valor de n y dividirlo entre x a la n más 1 se le aumenta el exponente si lo tengo en el denominador que se le aumenta el valor de n